Y acá tengo un hilo que está bueno, chicos. Acá tengo un hilo que separé para poder ir a charlar con ustedes de los mejores, de los peores tatuajes de Argentina. Este es increíble. Este es el que joden a Papi Gaby, que es parecido. ¿Viste que hay un... Así como está el enanito que vino a Argentina, el ruso, ¿sí? Hay otro enano. Ustedes saben el otro enano que yo digo. El otro enano que es parecido. O sea, el otro enano que es este. Este, porque estoy seguro que se quiso tatuar a él. ¿Cómo se llama el otro enano? El enano bajito, barbudo. ¿Cómo? ¿Por qué ponen nadie, boludo? ¿Nadie le dicen? Pará. No, no, no. Es que se tatuó a este tipo. Boludo, el chabón este se tatuó a este. Es el mismo, boludo. Es increíble este parecido, amigo. O sea, yo no sé. Chicos, yo voy a ser muy sincero. A mí no me gusta reírme de tatuajes. Yo lo traje para que lo veamos entre todos. Yo jamás tatué. Jamás hice ningún tatuaje. Pero yo creo que si me agarro una máquina de tatuar, una mano mejor que esta hago. Pero no tengo dudas de que hago una mano mejor que esta. No tengo dudas. No tengo dudas que una mano mejor que esa hago. Fuerte, polémico. La mano. Este es raro. Raro, chicos. Aparte, ¿sabes que no me molesta tanto el dibujo? ¿Sabes lo que me genera? ¿Por qué te tatuás ese momento del dibujo? Pudiéndote tatuar el dibujo con el trofeo del mejor arquero. El dibujo tapando la pelota. ¿Es necesario ese momento? ¿Esto es posta? Te digo que es Messi con un poquito de la frente y el peinado de Momo. Tiene un aire a un Messi kirchnerista. ¿No? Es como una mezcla de Messi, Ozil y Kirchner. Para mí va por ahí, hermano. O sea, es Messi porque son los tatuajes de Messi, pero yo no lo veo parecido a Messi, chicos. Tiene un aire a Luciano Castro. Es verdad. Tiene un aire a Luciano Castro. Tiene un lente. O sea, parece como que acá. Yo solo veo como que acá tiene un lente. Tiene un aire a Mati Caruso. Es verdad, boludo. Tiene un aire a Mati Caruso. A mí lo que me encanta es la nuez. La nuez me encanta, chicos. La nuez me encanta. Mirá como te como. Dibu Fernández. El Dibu Fernández es buenísimo. Dibu Fernández es buenísimo. ¿Cómo le vas a poner Dibu Fernández la concha de tu madre? Es increíble, boludo. Bueno, a ver, a ver. Me parece un buen tatuaje. A ver. Visualmente no. Visualmente no. Yo creo que de pedo no está besando una chota acá en este tatuaje. Pero de los que venimos viendo, sin lugar a duda, es el más afable. Zafa. No está bueno, es verdad. No está bueno. Zafa. Zafa. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, esto es Messi besando una poronga, ¿no? Está... Esto está... Esto es Messi... Perdón, ¿eh? Pero esto es Messi besando la venosa. No, perdón. Perdón, Guada. Perdón que andás por ahí. Perdóname, Negrita. Escuchame, esto es Messi besando la venosa, boludo. Literal. Es increíble. Es increíble esto, hermano. No, bueno, perdón, chicos. Perdón, perdón. 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 No está mal el tema... El tema Messi no está mal, ¿eh? El tema Messi no está mal. Yo quiero decir que Guada Librandi, muy conocida, ¿sí? Que va a los premios de los Cosco Awards. Acaba de poner que es papo. Acaba de poner que es papo. O sea, yo no me voy a hacer cargo de lo que dice Guada Librandi, ¿sí? Guada Librandi, la pueden buscar. Es papo, dice. Terrible. Chicos, este tatuaje tiene que tener alguna explicación. O sea, ¿por qué se lo hizo como si fuera Cayetano el de Perros de la Calle? ¿Fue Old Gamer? Perdón, Guada, perdón. Porque encima, sinceramente, vos le tapás la cara y el dibujo es muy bueno. Es muy bueno, boludo. Pero no entiendo por qué metió el efecto... El efecto cabezón. Banco. Banco. Lo banco. Lo banco, chicos. Lo banco. Acá estoy viendo... Acá estoy viendo uno para abajo que espero que sea joda. Este joda. No, boludo. Este joda, amigo. ¿Cómo se va a tatuar Messi en la cara, amigo? No puede ser verdad, chicos. Chicos, no puede ser verdad, boludo. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes a quién me hace acordar este? ¿Vieron el que le raptan a la hija y llama por teléfono? Es el actor ese joven. Le raptan a la hija y te llama y te dice No sé quién sos, dónde estás, pero te voy a encontrar. ¿No tiene un aire? ¿No tiene un aire a ese? Tiene un aire a ese. Tiene un aire a ese. No sé quién sos, ni dónde estás, pero te voy a encontrar. Es búsqueda implacable joven. Leal Nilsson. Sin duda es Neal Nilsson. Es el de búsqueda implacable, hermano. Búsqueda implacable posta, boludo. Banco. 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 Aunque. Banco. Aunque. Rara. Banco, aunque rara. ¿Sí? Lo que sí no banco de ningún tipo de forma y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo es en las medias que está usando el muchacho este. Pero bueno, es un tema para otra discusión. Banco. Banco. Es como... Es como medio raro el tema de las patitas. O sea... O sea... Mirá los botines. Es como... Es... Las piernitas es como... O sea, es como el famoso... ¿Sabés a quién me hace acordar? Pará. Me hace acordar a esto, boludo. O sea, el chabón arrancó por arriba. Bueno, ahora lo estoy viéndolo de arriba. Y tampoco, tampoco. Pero me hace acordar a esto, boludo. Este tatuaje. No, como que... Como que se fue quedando. Se fue quedando. No, sí. Se quedó. Pero también te digo que... Que lo veo y... Lo veo y... Acá arriba no es lo mejor, ¿eh? No es lo mejor, chicos. No es lo mejor. ¿Saben lo que más me molesta de este tatuaje? Todo, todo lo que le hizo alrededor... Que... Lo termina convirtiendo en una mancha. O sea... Te bancaría el Messi y la copa... Pero todo esto negrito, negrito, negrito... Eso me está matando, amigos. Me está matando eso. No sé cómo lo ven ustedes. Se tatuaron al pollo viñolo. Es el pollo, ¿no? Es el pollín. Es el pollín, chicos. Es el pollín, boludo. Pango. 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 Me molesta como que la mano... La mano y la copa... O sea... Le faltan algún... Conceptualmente podría ser bastante mejorado. Este tatuaje. Es más... El que se hizo este tatuaje... Lo podría mejorar... Haciendo un par de líneas más, ¿eh? Se hizo al enano Nelson, este. Se hizo al enano Nelson, ¿no? Se hizo a Nelson de la Rosa. Esto es... Conceptualmente falla esto. O sea... Tiene el pelo de Chiqui Tapia. ¿Sí? El señor jefe... O sea, no es mi jefe. Es el jefe de mi jefe. Señor Chiqui, si usted está viendo esto... Usted sabe que yo no miento. Ese es su peinado. Con una cara... Del cual sería Messi... Sería Messi... Haciendo como... Un gesto de... Raro. No termino de codificar qué quiso hacer. ¿Sí? O sea... Es indefendible, chicos. Indefendible. Yo no tengo dudas de que este chabón... Se tatuó la copa con un pelo acá. Esta es la copa con pelo. Pero no entiendo por qué lo hizo. Quizás lo prometió, boludo. ¡Suscríbete al canal!